Hoy ya les quería decir que les doy clases, pero a mí, a mí no conecta, y les estamos escribiendo, diciendo algo, pero es bonita, y acá estoy con mis perritos, si no los conocen, este es Kiyohi, el de mi perro papá de siempre, ese es Wiley. Wiley es un perrito que está en una jaula, que está en una perra, que lo hicimos hacer por unos días, pero mañana se va con otra familia para conocerlo, y ahí está, y aquí estoy, ahí con todo, hace mucho calor, y por eso, Fuerza o sea, afuera, tranquilito, si se pregunta, ¿qué me ha pasado acá?